Hoy presentamos el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra, el primer plan que se hace en el marco de la Ley Foral de Ciencia y Tecnología que ha sido participado y ha sido aprobado en el Parlamento de Navarra. Este plan pretende ser una herramienta que sitúe a Navarra como una región europea puntera, en Imas de Masí, movilizando recursos y activando medidas para que nuestra comunidad esté situada en un lugar de referencia en el mapa europeo de innovación. Según los datos del año 2020, Navarra está ya entre las regiones españolas con mayor gasto en actividades de Imas de interna por habitante, con más de 540 euros y muy por encima de la media nacional, que es de 328 euros. Por lo tanto, este plan no está diseñado tanto para nuestro posicionamiento en el conjunto del país, sino en el reto europeo. Este Gobierno está plenamente comprometido con el conocimiento, con el talento, con la innovación y la digitalización como pilares de las políticas públicas. Y son, además, ejes nucleares del nuevo modelo social y económico. Desde luego, así lo entendemos desde el Gobierno. Digo que es una satisfacción no solo el acompañaros, sino porque así tengo la oportunidad de aplaudiros. Y de verdad que os felicito por todo lo que estáis haciendo, Presidenta. Hoy nos reúne aquí, a todos y a todas los que estamos, el convencimiento de que podemos y debemos crear una sociedad mejor a partir de la ciencia. Con esta visión, Navarra está impulsando un futuro de oportunidades para sus jóvenes. Hoy la Comunidad Foral de Navarra es la tercera comunidad autónoma que más invierte en I+,D+,I con respecto a su PIB de nuestro país. Por encima de la media española. Y esta inversión tiene un foco muy evidente, lo hemos escuchado, que es la gente.